Imágenes, músicas y animes a sus respectivos sin más que decir que empiece, al todos arrojarse contra mí, yo en un segundo desenvainaría mi katana y bloquearía a Danjiro, y no es que en un momento se podría detrás mío pero yo solo daría un pisotón que haría una oleada de viento que los mandaría a volar, pero un rayo se pondría al lado mío, yo solo movería mi cabeza haciendo que una katana pase de largo. Y de una patada contenida mandaría a Zenitsu contra un árbol, al girarme vería dos katanas en furtete mío, pero con una mano tomaría una de esas katanas y con mi propia katana atravesaría a Inosuke que solo caería escupiendo sangre, pero un leve escalofrío me recorrería al voltearme y ver una katana envuelta en fuego yo, y por eso no me gusta compartir células con cierta persona, al decir esto solo. Tomaría un suspiro y diría, primera postura, corte carmesí, al decir esto mi katana sería rodeada por una aura roja que al chocar con la katana de Danjiro haría que este retrocediera y yo tomando otro pequeño suspiro, haría que mis venas se noten un poco y con solo un empuje haría que Danjiro se arrodille al sentir una gigantesca presión yo, y pensar que un demonio tan especial está con alguien. Como ustedes, al decir esto solo le daría una patada en la cara a Tanjiro que lo haría estrellarse contra un árbol y haciendo que este escupa sangre yo, ni me aguantaría medio minuto en serio, esto lo diría caído a Zenitsu escupiendo sangre al tener algunas costillas rotas, A Inosuke que a duras penas habría logrando mover sus órganos para que el corte no sea tan letal pero aún así este estaría agonizando, y por último Tanjiro que estaría escupiendo sangre mientras tenía varias costillas rotas y empezaba a sentir los efectos secundarios de la respiración del dios del fuego yo, Bueno solo tomaré por lo que vine, al decir esto tomaría la pequeña caja y como si anda me empezaría a marchar ante la mirada de un Tanjiro que no podría hablar a la sangre empezar a llenar su boca y caer. Desmayado, minutos más tarde, yo estaría en una cueva donde daría un pisotón y de repente un portal se abría, al entrar de repente estaría en una gran zona que al parecer no seguía las leyes de la física, Pero en un momento todo cambiaría y de repente me encontraría en una sala donde vería a 5 de las 6 lunas superiores yo, si se preguntan a que fui pues fue por eso, al decir eso mostraría. La caja a lo que todos se le quedarían viendo yo, y antes que hagan preguntas y sobre todo Tumuzan, pues esta demonio tiene algo similar a mi y es que esta puede salir en el sol, Al decir esto con mi katana destruiría la caja haciendo que una pequeña figura salga de esta, pero al saber donde estaba y sentir la aura de todos los presentes, esta empezaría a temblar con miedo al sentir lo que todo en esa sala son capaces yo, Y pues creo que Tumuzan querías ser inmune a la luz del sol ¿verdad? Al decir esto vería a la peli negra que solo tendría una cara de emoción reprimida yo, pero te aviso no la vas a matar y de hecho si alguien ya lo pensó puede dar un paso al frente, Esto lo diría mientras que tomaba un respiro y mi katana era cubierta de un brillo rojo, a lo que todos los presentes. Solo daría un paso hacia atrás yo, bueno ya con eso aclarado pues Tumuzan te dejaré hacerle pruebas para que sepas que la hace inmune, Pero tampoco creas que harás lo que quieras, al decir eso en menos de un segundo ya desaparecería y aparecería en una de las tantas anotaciones, En esta escucharía un leve estruendo y al entrar a lo primero que vería sería a Ren clavada en una pared de la habitación y a Akane clavada en la otra pared, Al ambas nitrami prevenida se quitarían de la pared y se sentarían como si nada Akane, antes que nada solo estábamos entrenando y debo decir que ella es muy fuerte y ahora que se puede regenerar está a mi mismo nivel así que buena elección yo, Pues gracias y a lo que venía es que creo que tu Ren ya la conoces, al decir eso de detrás de mi se asomaría una pequeña figura que estaba algo desconfiada Ren, Esa acaso no es la hermana de Tanjirojo, pues exactamente y pues ella está aquí ya que cuando recibí toda la información de su cuerpo pues noté que esta era inmune al sol así que la traje aquí para que Muzan la investigue Pero sin matarla a Akane, y que tiene de especial esta mocosa aparte de eso, esta lo diría acercándose a mi y levantando a Nezuko con una mano, Pero Nezuko algo fastidiada aumentaría su tamaño hasta estar a la altura de Akane que solo albería curiosa yo, Pues digamos que ella y yo por el camino hicimos un trato y ese fue de que ella cooperaría en lo que yo le pidiera a cambio de que yo no mate a su hermano y a sus amigos, Esto lo diría viendo como Nezuko tomaría la mano de Akane y hacía que esta la soltara aunque Akane obviamente se Dejaría a Akane, por favor dime que siquiera podré darle uno que otro golpe yo, si ya tienes a Ren para entrenar así que no, Al escuchar eso Akane solo chasquearía la lengua con disgusto pero esta solo se volvería a sentar, Pero yo no podría evitar poner una sonrisa maliciosa al ver a una Ren que solo estaría callada escuchando todo yo, Y que pasó contigo, acaso ya que gustó ser un demonio, esto lo diría viendo como Ren solo me daría una sonrisa Ren, No odio completamente esto, si pudiera solo volvería a ser humana, a lo que esta solo se levantaría y con una sonrisa me diría, Pero dime acaso me dejarías además que se que puedes controlar la mente así que si se que voy a hacer algo prefiero poder disculparme antes de hacerlo antes de ser solo una marioneta, Esta lo diría con una de sus sonrisas llenas de ánimo yo, así que prefieres hacer las cosas para siquiera poder disculparte, En verdad eso suena a algo que solo tu lo harías Ren, pues en verdad creo que ya estás controlando mi mente verdad, Al decir esto yo solo me reiría un poco y con una sonrisa diría, Desde el primer toque en nuestra pelea ya te empecé a controlar Ren, y si poderes es porque no puedo hacer nada al respecto, Verdad, al decir esto yo solo me reiría un poco Akane, bueno bueno ya, que acaso no tenemos misiones o siquiera algún encargo, Esta lo diría mientras que una Nezuko pequeña estría jugando con su pelirrozallo, Pues no pero la luna inferior uno se fue algo lejos a un lugar llamado el distrito rojo Akane, Y eso que nos importa a nosotros, esta lo diría mientras que a sus espaldas una pequeña médico, Estaría aferrada a su peloyo, pues que si no me equivoco, algún pilar o alguien así irá, Ya que en ese lugar hay muchos demonios y creo que queran siquiera limpiar un poco la zona, Al decir esto vería como Akane se acercaba a mi, Pero tendría que aguantar una risa al ver a una pequeña Nezuko colgada del pelo de Akane que solo se pondría enfrente mío Akane, Y dime, irás a ese lugar yo, pues obvio, que no ya que ellos con sus problemas y yo con los míos Ren, Oigan una pregunta, y es que acaso soy una demonio completa o solo soy parcialmente yo, Pues eres una completa pero solo te apreciaron marcas en el cuerpo como las de Akane ya que no querías que cambiaras tanto, Al decir esto con algo de gracia vería a una Nezuko que al trepar por el cabello de Akane se lograría asomar por un poco por, Encima de la cabeza de esta Ren, Bueno supongo que solo nos queda seguir entrenando verdad yo, Es más, quiero robar un poco de como te beneficio ser un demonio, Así que atacame con todo, al decir esto Akane desaparecería y aparecería en la zona más alejada de el cuarto, Pero esta escucharía algo que caería en seco al suelo, Al voltear vería a una Nezuko con remolinos en su cabeza al esta no estar acostumbrada a tal velocidad, Pero esta desvairía la mirada al notar una llamarada de fuego que se emprendería un poco Pero luego se comprimirá hasta fundirse en las manos de Ren yo, Bueno no usaré mi katana y solo iré a puños, Al decir esto en menos de un segundo ya estaría detrás de Ren, Pero un leve sorpresa me invadiría al ver que Ren me estaba viendo de reojo detrás de esta, Ren de un Hiromi, Lanzaría un puñetazo que sería esquivando solo moviendo mi cabeza, Una variada de pies me haría dar un pequeño salto pero al ver como Ren daba una sonrisa sabría que algo hice mal, Y eso pasaría ya que de la variada que hizo Ren se levantaría un muro de fuego que me quemaría una parte del brazo y de una pierna, Pero al retroceder un poco un puño atravesaría al muro de fuego y este me estaría por Dar en la cara pero una oleada de fuego saldría en vez de golpearme haciendo que tenga algunas quemaduras en mi cara yo, Así que ir piroquinesis, Al decir eso ya estaría completamente curado y con una sonrisa divertida solo quería dos dedos y de repente el fuego se extinguiría yo, Es bueno pero no contra alguien que puede controlar los niveles de oxígeno, Al decir esto me levantaría ya una gran velocidad le daría un puñetazo en el pecho a Ren, Esta solo escupiría un poco pero yo solo la tomaría del cuello y con gran fuerza la estrellaría contra el suelo, Ren en ese momento envolvería sus piernas en mi brazo haciéndome una llave, Yo solo me levantaría algo confundido al ver a Ren así, Pero de repente escucharía algo tronar y al escuchar eso vería como Ren se desenganchaba y esta me Daría una patada en la cara haciendo que esta se me huiré un poco, Pero ya algo cansado solo me giraría le daría un puñetazo en el pecho a Ren, Esta solo se arrodillaría mientras tomaba varias bocanadas de aire al haberlo soltado todo por el golpe yo, Para que no haya ido en serio es un buen comienzo pero aún te falta, Pero por ahora te pondría al nivel de Akane y puede que ambas migren subir de Rango de lunas pero quien sabe, Al decir esto una pequeña Nezuko se acercaría a mi y esta solo me vería a los ojos, Al instante entendería lo que me quería decir y con un suspiro, Solo chasquearía los dedos y una cama saldría de la nada yo, Aquí es donde te quedarás tu, Akane y Ren mientras que yo voy a cazar a algunos cazademonios, Al decir esto un pequeño portal me absorbería y dejaría a las Tres mujeres solas Ren, El siempre se va de esa manera o a veces se despide Akane, El siempre se va sin decir mucho así que acostúmbrate, Este la diría con aburrimiento Akane, Bueno aunque no lo necesitemos creo que una siesta no estaría mal, Esta lo diría mientras se tonaba unos huesos, Pero esta al ver la cama vería a una Nezuko la acostada y con los ojos cerrados Akane, Oye mocosa hazme espacio, Al decir esto Nezuko solo se desparramaría en la cama haciendo que no haiga espacio Akane, Que te pasa mocosa idiota, Esta lo diría con enojo, Nezuko al escuchar eso se levantaría y vería con enojo a Akane que solo le diría, Que acaso quieres pelear niña, Al decir esto Nezuko se bajaría de la cama y no importando la diferencia de poder se pondría en una pose lista para dar patadas, Pero en medio, De ambas aparecería Ren que con una sonrisa nerviosa diría, Akane por favor ella solo es una niña y además si Saya solo le dejo la cama a ella pues hay que respetar lo que el dijo, Al decir esto Akane solo chasquearía la lengua con disgusto pero solo hace el tibia, Pero esta tendría que contenerse al ver una mirada burlona de Nezuko que solo se acostaría, Hasta aquí el fin y veamos que sale en la Siguiente encuesta pero sin